¡Hola a todos! ¿Cómo están? En el video de hoy les traigo tres leaks nuevos de Michael Landau. Tres leaks que tienen una característica en común, que es que tienen cuerdas al aire. He estado sacando el suelo de este tema y estos tres leaks me parecieron increíbles, así que quiero compartirlos con ustedes. Voy a sacar lo más que puedas de este nuevo álbum de Landau a ver qué cosas más podemos piratear. Empecemos entonces con el leak número uno. Este leak ocurre sobre un sí dominante. Un poco más lento sería así. Hace este bending de Mi a Fa sostenido, va a la quinta del acorde Si dominante. Luego se apoya en la tónica y busca la séptima menor desde la sexta. Y luego viene la parte interesante de la línea, que es cuando utiliza estas cuerdas al aire. Y Michael Landau utiliza estas cuerdas al aire, porque no quiere tocar la línea así. No quiere ese sonido, quiere que las notas se vayan quedando pegadas. Ahí suenan dos notas al mismo tiempo. Hasta tres notas al mismo tiempo. En vez de hacer A C Y la siguiente al aire Y la siguiente tocada Y la siguiente al aire Entonces en vez de hacer esto A C Y luego continúa con este concepto de notas al aire Entonces Toca a Do sostenido Y luego Si al aire Suenan estas dos notas al mismo tiempo Y luego La Mientras todavía está sonando el Si ¿No? Entonces es diferente tocar Que son las mismas notas, pero con este Con este hack de dejar las cuerdas al aire Suena mucho más interesante Número dos Este lick ocurre sobre un acorde La dominante Un poco más lento Acá también va a utilizar las cuerdas al aire Acá empieza con un bending hacia la tónica Pero desde la séptima mayor Increíble Y luego En vez de hacer esto Este Mi lo toca al aire Entonces suena Re y Mi al mismo tiempo Y luego cae a Do sostenido Entonces va como armando un acorde Pero melódicamente ¿No? Y luego hace unos pull-offs Hacia la tercera cuerda al aire Y luego Hacia la cuarta cuerda al aire Y descansa en La tercera Entonces usa cuerdas al aire acá Ahí Y Aquí Y Aquí también Y el tercer lick de hoy También con cuerdas al aire Es este Este lick va a ocurrir sobre un Mi dominante Y Michael Andow lo que hace es esto Y lo que pasa aquí Es que Michael Andow No está tocando de frente Mi Dominante Sino se está como inventando Un Fa Como un Sub 5 Como un Fa Dominante Que prepara el Mi Entonces sobre este Fa Es que empieza el lick ¿No? Va a la novena Con un bending de medio tono De nuevo Y estamos viendo que a Landau Le encanta empezar sus licks Con bendings de medio tono Y luego Hace Fa Que sería la tónica De este acorde imaginario Do Que sería la quinta De este acorde imaginario Y Si Al aire Que van a sonar estas dos notas Al mismo tiempo Do y Si Y este Si Es la clave De que Michael Andow Nos está diciendo Estoy sobre un Fa Mixolidio Sostenido 11 Que es exactamente La escala Que le corresponde Al Sub 5 Y lo genial de esto Es que justamente Este sostenido 11 Lo pone como cuerda Al aire Este Si Y lo voy a poner Al aire Y va a ser La parte que combina Este Fa7 Con el siguiente Mi7 Porque esta nota Este Si Es una nota compartida Entre Fa Dominante Y Mi Dominante Para mi es la quinta Y el resto del lick Ya ocurre sobre Mi Dominante Como Mi Blues Entonces El está haciendo Fa Mixolidio Sostenido 11 Y Mi Blues A ver de nuevo Los tres licks Les dejo las ablaturas De esos tres licks Locos galatos Del nuevo álbum De Michael Landau En mi página De Patreon En las ablaturas Les dejo las cuerdas Al aire señaladas Con color rojo Si se los hagan Mándenme sus videos Tocando estos tres licks Por nuestro grupo De Whatsapp Recuerden que todos Los que estén suscritos A mi página de Patreon Tienen acceso A nuestro grupo Privado De Whatsapp Si les gustó ese video No olviden darle like Compartir Y pasárselo a todos Sus amigos Guitarristas Yo soy Daniel Feles Y nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!